Duo Do. Tónica contundente. Do. Banda. Somos Duo Do. El entrelazamiento de dos mundos. Enfoques, conocimientos, sentimientos y caminos distintos que se unieron para expresar impecablemente a través de la música su visión de la vida. Es nuestro deber inexcusable fortalecer el vínculo con nuestro medio de expresión. Ser ese medio con el paso del tiempo guiado por un sutil hilo arraigado en el alma. Que la música sea el alimento del amor. Duo Do. Nace en el año 2015 como un espacio de experimentación y composición de dos músicos y productores. Clementín Esquivel. Santiago Reus. Música original con una estética íntima y eléctrica, junto a un desarrollo progresivo que busca llevarte en un viaje de sensaciones. New Soul. Jazz. Krip Hop. Somos música de un género desgenerado. Desde nuestro laboratorio musical Estudio Borges, desde las tierras de Moonrock para todo el mundo. Duodo. Estamos produciendo y terminando de grabar nuestro próximo single, Soy. Un tema que además de tener un mensaje fuerte desde nuestra parte, de plantarnos frente al mundo tal cual somos, tiene la colaboración del público. Aquellos oyentes que se suman a esta locura, a este viaje que nosotros le dimos el nombre de Duodo. Así que, estén atentos. Fragmentos de mi, 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 de mi. Para conocer más sobre nosotros, pueden buscarnos en todas las redes sociales como Duodo Música, excepto en YouTube que estamos como Duodo Music. O pueden googlearnos, ya que el señor Google tiene toda nuestra información. Ponen Duodo y van a encontrar todas nuestras plataformas de música y redes sociales, para seguir conociéndonos, pero por sobre todo, para escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!